A esta hora nuestra señal, 10.30 minutos hora de Caracas, Venezuela. Establecemos este primer contacto en vivo desde la autopista Caracas-La Guaira en lo que es las inmediaciones del aeropuerto internacional Simón Bolívar, que ven a esta hora a mis espaldas. Esto a propósito del arribo de un primer cargamento de ayuda humanitaria. Este avión proveniente presuntamente desde Panamá, ya el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Internacional estaría entonces por pronunciarse y brindar información sobre los más de 15 camiones que ya se encuentran dentro de las instalaciones del aeropuerto internacional Simón Bolívar para la distribución y lo que es el arribo de la ayuda humanitaria a la ciudad capital para luego entonces ser distribuida en todo el país. Esta ayuda humanitaria, este primer avión con este primer cargamento de ayuda humanitaria habría arribado a Venezuela aproximadamente a las 9 de la mañana. Ya algunos medios de comunicación. Hemos intentado, por supuesto, tener imágenes de primera dentro de las instalaciones del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Sin embargo, los cuerpos de seguridad del Estado no han permitido entonces este trabajo, esta labor para los medios de comunicación. Estas son las imágenes que les podemos brindar a esta hora, ofreciéndoles mayores detalles del mismo. Es importante mencionar también que ya desde las últimas semanas ya el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Internacional habrían indicado que esta ayuda humanitaria arribaría al país aproximadamente mediazo de esta semana. Habrían indicado que sería el jueves. Sin embargo, esta se ha adelantado y hoy, miércoles santo, estaría entonces arribando a este primer cargamento que ya incluso Nicolás Maduro habría indicado que era necesario para el país esta ayuda internacional y estaría entonces a cargo de la Cruz Roja y de la Media Luna la distribución de la misma en el país. incluso indicando que estaría fuera de factores políticos, de politización de la misma que se encargarían de ella. También es importante mencionar algunos, poner en contexto a todos los que nos ven a esta hora a través de la señal de BPI. Ya son las 10.33 minutos hora de Caracas, Venezuela. Lo que es en el contexto en el que se ha desarrollado esta ayuda humanitaria. Recordemos que ya aproximadamente en el mes de febrero un primer cargamento de ayuda humanitaria que habría sido anunciado por la Asamblea Nacional en voz del presidente de la misma institución y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, no habría sido entonces permitido su ingreso al país. Incluso estos camiones que contenían medicinas y alimentos fueron incinerados en la frontera colombo-venezolana. Luego de este hecho ocurrido entre Colombia y Venezuela, en esta frontera como ya mencionamos, ya la Cruz Roja habría tenido algún encuentro incluso con la Iglesia Católica Venezolana para lo que sería el anuncio de este arribo de ayuda humanitaria a distintos países, no solamente de la región sino también del mundo, en donde estaría entonces en principio arribando medicamentos para los principales hospitales del país. Uno de ellos sería el Hospital Central de Maracay. Este Hospital Central de Maracay, ya la presidenta de la Cruz Roja del Estado de Aragua, la semana pasada Mario Gualano, precisamente informó que este jueves, es decir, el día de mañana, iba a arribar este primer lote de ayuda humanitaria, sin embargo, esta se adelantó. No desconocemos los motivos y ya por información que tendría que brindar entonces la Cruz Roja Internacional. Este primer cargamento de ayuda humanitaria, el presidente de la Cruz Roja del Estado de Aragua indicó que será priorizado a la entrega a la entidad del Hospital Central de Maracay, en donde la distribución entonces sería para medicamentos a los pacientes con enfermedades crónicas que ya cuentan con una data, la cual se ampliará con la realización de jornadas de salud mensuales en tres municipios de manera simultánea, resaltando y subrayando sus palabras textuales. Recordemos palabras del presidente de la Cruz Roja del Estado de Aragua, Mario Gualano. Esto fue a mediados de la semana pasada. También ya lo que habría sido este primer cargamento de ayuda humanitaria, indicamos que la Cruz Roja Internacional amplió lo que sería el presupuesto para la misma, también amplió lo que sería la cantidad de voluntarios que estarían dispuestos para la distribución de la misma en el país. Este presupuesto que subió de 8.9 millones de dólares a 24,4 millones de dólares. Información también indicada por el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional. Es parte de la información que manejamos hasta esta hora. Recordamos, estamos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, muy pendientes de lo que va a ser entonces el arribo de lo que ha sido el arribo de este primer cargamento de ayuda humanitaria al país, luego de que el Estado venezolano en gestión de Nicolás Maduro habría aceptado entonces que la Cruz Roja Internacional fuera la que se encargara de la distribución de la misma. También muy pendientes de lo que va a ser el pronunciamiento de la Comisión de ayuda humanitaria de la Asamblea Nacional en la voz del diputado Miguel Pizarro, quien estará ofreciendo mayor detalle en próximos minutos desde las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo para conocer más detalles sobre este primer cargamento de ayuda humanitaria. Nosotros estaremos muy atentos desde aquí, desde el Estado Vargas, para informarles y los invitamos también a que se mantengan muy pendientes en nuestras redes sociales, arroba.vp y tv, en todas las plataformas digitales. A continuación nosotros los vamos a dejar también con un hecho noticioso que marcó el mundo el día de ayer. Fueron las imágenes de la quema de la Catedral de Notre Dame en París, en Francia. Este hecho lamentable que enluta también la semana mayor. Reportó para BPITV, Joan Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias!